Suscribe a Dan Augusto Convenio con Sedatu y UNAM, Ciudad de México, a miércoles 3 de septiembre de 2019. Invitado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, este martes el gobernador Adán Augusto López Hernández, suscribió el convenio para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial. En el Palacio de Minería de la Ciudad de México, junto al titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón y el rector de la UNAM, Enrique Grae Guiecheros, el mandatario estatal validó el acuerdo, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las políticas nacionales y locales en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Junto a sus homólogos del centro, sur y sureste del país, Adán Augusto López, destacó que el presente convenio sienta las bases para un verdadero ordenamiento territorial, inicialmente en los municipios más abandonados del país. Enumeró municipios como Veracruz y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, Tapachula, en Chiapas, Progreso, en Yucatán, Campeche y Ceiba Playa, en Campeche, Oaxaca y Salina Cruz, en Oaxaca, Cuautitlán, Texcoco, Nicolás Romero, Ecatepec, Chalco y Chimalhuacán, en el estado de México y Cárdenas, en Tabasco, que se fortalecerán con los alcances del convenio. El ejecutivo estatal, sostuvo que en el caso de Tabasco, el trabajo coordinado con la Sedatu y la UNAM permitirán que municipios como Cárdenas recuperen su brillo de antaño. Como decimos en el pueblo, como agua en mayo vamos a aprovechar este convenio, expresó.